¡Suscríbete al canal! ¿Qué te pones? Vea aquí, rata. ¿Por qué no me miras en el ojo? No soy tan gato, ¿no? ¿Por qué te vas a hacer eso? Oh, sí. Recuerdo... ...es un clodo me convirtió en un árbol. Estabas simplemente rompiendo el spell, ¿verdad? Gracias. El nombre es Bok. Estuve fuera de la caja. Decidida de no volver. No siempre. Entonces acabé como un árbol. Fue suerte que te viste, realmente. Oh... Qué mal. Cuando me sacaron de la caja, tomaron todo lo que adoré. Y así es todo lo que tengo para expresar mis gracias. Espero que me puedas perdonar. Un aceto. Un aceto. Un aceto. Un aceto. Un aceto. Un aceto. Vamos a ver. Qué paranoia. Bueno amigos, pues aquí ha empezado una aventurita nueva. Vamos a ver qué es lo que pasa por ahí. ¿Se podrá bajar? Sí, pero por aquí no. Vamos a ver. Curioso este juego, ¿eh? Fajaritos. Oye, los fajaritos. Una emboscada. Buah, estos son zombies y estos que reíben, tío. Ah, bueno. ¿Se lo harás el mato o no? Está guapísimo la Uchi-Gatana, ¿eh? Está guapísimo. Y menos mal que no la han capado solo para los... Para los solo se lo pudieron poner los samuráis. Oye, a mí me mola un huevo, tío. Oh, está mal quejada, tío. Tengo una flecha para que me parezca un unicornio, tío. Me salto a reto eso de que se ha evaluado mi mensaje. Yo no sé cuáles están... Otra vez. ¿Cuáles están evaluando, tío? La de cuidado con palanca, la ha remontado. Tenían muchos negativos. Eso lo puse... Para que la gente tuviera cuidado. Al principio el juego con un troll que había. Agravado sea samurái. Yo lo sangriento, ¿oye esto? Buah, estos son chungos, ¿eh? Buah, va con dagas el cabrón. Esto que es un miniboss, ¿no? Hostia, ¿viste? Lo voy a salvarme, ¿o qué? ¿Qué tal, loco? Es mío. Ya. 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 Mierda. 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 Es mío, loco. Ya. Dedo sangriento. Está muerto. ¿Quién era el que más venía a salvar? Yo era cazador de amores. ¿Esto qué es? Reduvia. Hostia, ¿y esto? ¿Qué le pasa a la cámara? Se va para arriba, ¿eh? Y yo llamándolo y tengo bien. Pasa mucho, ¿eh? Y he visto colegas que juegan a este juego y también le pasa. Se lo va a la olla a la cámara. A ver. Vale, es peor que lo que tengo yo. Pero que tiene... Es peor que lo que yo tengo. Pero tiene acumulación de hemorragias por 51. ¿Es mejor que la mía? No, la mía tiene más crítico. Pero la skin está guapísima, hostia. Bueno, no está mal. Sigue haciendo mejor la misericordia, tíos. 140 de crítico. Me puede valer... ...como arma secundaria. Vale, no está mal. Vamos a ver la cueva, a ver qué hay aquí. Vamos a echar un ojito. Musgo. Se va a comer un poquito para arriba. Bueno, a veces. No sé por qué motivo, tío. Se necesita rodar más adelante. Vale. Guau, 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 guau. Ah, que había campana. La pucha de bandolero. Joder, lo de ir a doble daga está guay, eh. No sé cómo mete rápido. Vale, tenemos aquí mini jefe. Vamos a investigar un poquito más la cueva. Y ahora no lo hacemos. Lo que es. Z. Vale, esto es lo que nos ha dado antes el... El tío del árbol, ¿no? Me voy a poner... Eh... La Uchigatana, tíos. ¿Qué es mejor, el espadón? O la Uchigatana. El espadón tiene más daño. Más crítico es mejor en general. Pero... Pero la Uchigatana es Dios, tío. La Uchigatana es Dios. Pero este es un arma... Este es un arma para tenerla aquí en la derecha. Esto es para tenerla ahí. Pero si pongo... A ver, puedo poner así... Pesaría mucho, ¿no? Sí. Vale. Pero puedo dejarme aquí. Vale, mejor esta. Esta es mejor, ¿no? A ver. A ver, este me quedo en carga media, ¿verdad? Vale, puta madre. Nada, la Uchigatana me la voy a dejar como arma... Secundaria. Así. Y luego puedo cambiar a esta. Ah, hostia de puta madre. Y tengo la daga... Y de repente puedo cambiar a esta. Vale. Vale, la Uchigatana... Esta es un arma que no me voy a quitar nunca, tío. A no ser que me toque una mejor. Vamos a ver qué hay aquí. Vale. En primer lugar, cofre el tesoro. Y entonces, hora del peligro. ¿Y el jefe, tío? Esto es una trampa, ¿verdad? Esto es una trampa, tío. Esto es una trampa, pero que flipas. ¿Dónde está el jefe? Va. ¿Dónde está el que? El jefe escondió. Me van a hacer una emboscada, que flipas. Ya veréis. Buah, ya veréis. Hay alguien pelando ahí. Venga. Venga, va. Ataca, jefe. A ver qué es. Parches. Parches. Hostia, ¿este no es el que sale en todos los souls? Pero bueno. Tengo que matarle. Tengo que matarle, en serio. Este sale en todos los souls. Menos en el 2. Pero ¿qué haces aquí, compañero? Tengo que matarle. No, hombre. Este es bueno. Este hombre es bueno. Bueno, vamos a fregarnos. Me lo quiero matar. Se ha hecho malo aquí, tío. Parches. Cabrón. Uf. Casi tengo un par de locos. Que bueno es el cabrón. Ya te tengo, Parches. Ven aquí. Espera, por favor. ¿Te mato? A ver, se ha rendido. Bueno. Bueno. Finalmente llegaste a la vuelta, ¿verdad? Bueno, me lo sabía. Tú eres un hombre de razón. Verdad y verdad. ¡Ah! ¡Ah! Bueno, ¿qué sabes? ¡Estás tratada, como yo! ¿Cómo conseguí ese rol? Te tomé para un demi-humano o algo así. Un error inocente, te aseguro. Bueno, el agua está debajo del piso. Ahora estamos en su distancia. ¿Cómo podemos jugar bien desde ahora? Feliz San Amor y cosas que no se perdonan. Feliz San Amor. Pero, sinceramente, este rechazo es maravilloso. Honestamente, estoy listo para limpiar mis manos. Puedo montar un negocio legítimo. Así que no seas un extraño, ¿eh? Yo estaré listo para ir a la rueda y 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 a la rueda. Y lo del cofre, ¿qué? No olvides de volver a volver. Estaré listo para la rueda y la rueda. Me tengo que ir, ¿verdad? Pero eso del cofre, ¿qué, tío? A ver... Si lo cojo se va a enfadar este hombre, ¿no? Ese es suyo. Pantanones de la... Y ya. No dice nada. Vale. A ver. Y así termina. No me hace ninguna trampa, como en Dark Souls 3. No me acuerdo en cuál era, en el 1 o en el 3. He visto vídeos sobre él. Yo el 1 no lo he jugado, pero el 3 sí. Y también sale. En el 1... He visto vídeos que el tío te... No sé, creo que era en el 1. Te tira por un precipicio, el cabrón. Pero aquí no te hace nada. Me ha saltado, pero vamos, que... Bastante pacífico el hombre. Qué guapa está la Uchigatana, tío. Es que mira. Con esto el juego es otra movida, tío. Es que las putas dagas... Comparar esto con una puta daga, tío. ¿Ya está? ¡Eh! Otro cofre. Ese es. Quiero irme a casa. Este cofre no estaba antes aquí, ¿no? ¿Qué coño? Atrapado en una trampa transportadora. Bueno, bien, bien, bien. Debería haber sabido... Ese escojo, pequeño cifo. Amigo. Los dios demandan vengeance. ¡Vengeance! Amigo. Ahí está la trampa. Ahí está la trampa. Me parecía a mí raro. Parches, parches. ¡Hostias! ¿Pero no nos conectamos ahora, loco? El ciudadoso si le pilla me revienta. Tiene algo ahí. Vale, hemos bloqueado el mapa. Hay un objeto ahí. Vamos, dejadme. Jajaja. Le voy a pegar una leche. A ver cuánta vida tiene. Por curiosidad. ¡Hostias! ¡Hostias! ¿Se ha enfadado? ¿Se ha enfadado? Me cago en la puta. ¡Hostias! Es que se ha enfadado. ¡Uff! ¡Corre, corre! ¡Hostias! Madre, tú. Qué guapo lo de las peleas contra... Ya hay NPCs. Madre, chaval. ¡Dale, dale! ¡Dale, caña! Ahí está. Encima me da puntos a mí si los mata él. ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Curre, corre! Bueno, vámonos. ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! Madre, tú que me tiré los árboles encima. Vámonos, vámonos. Vale. Vamos a volver donde estaba la cueva. Vamos a volver. A ver qué pasa con este tío. ¿Esto qué es? Pozo del río... Ciófra. ¿Qué es esto? Me lo voy a... Me lo voy a marcar como... Con ese. No. Aquí. Me lo voy a marcar para visitar otro día. Vamos a terminar lo del patch. Qué pesado. Los que ponen aquí las... Joder, qué son normales que son, tío. Me cago en la puta madre de los que ponen las notas aquí, tío. Y no puedes... Aunque alternes el este... No hay tu tía. Son gilipollas, tío. Son unos putos retrasados. Los que ponen aquí las notas. Son unos putos retrasados, tío. 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 Hacer una broma está bien, pero cargarse de la experiencia de que no puedes subir una puta palanca, tío... Eso ya no mola. Eso ya es de gilipollas, tío. Pero bueno, tiene que haber de todo en el mundo. Hay que entrar... Hay que jugar en este juego hasta que aparecen esas cosas que no puedan poner la gente de notas ahí. Hay que ponerse el juego en desconectado, tío. Jugar offline y listo, tío. Te ahorras las invasiones. Te ahorras normales poniendo mensajitos. Te ahorras todo, tío. Y la acabaron. No sé por qué se va para arriba. Mira, mira, mira. Se va para arriba, mira, mira. No estoy tocando. Se va para arriba, loco, que no tengo el mando roto. Mira, mira. ¿Qué cojones? Mira, mira. Cuando corro. Creo. No sé por qué pasa, pero pasa. Vale. A ver, parches. ¿Qué pasa contigo? Chaval. Vamos a ver qué ha pasado con el parches. A ver qué me dice ahora cuando me vea. Vamos a ver si se pone tan chulo. Esto de la cámara tiene que ser alguna movida de... ¿Ves? Tiene que ser alguna movida del autocentrado o algo así, ¿verdad? Porque mi mando está bien. Porque mi mando está bien. Y le pasa a mucha gente. Según algún directo que he visto por ahí de alguien, de gente, le pasa a muchos. Ni idea, tío. Se va la cámara sola para arriba. He dicho que son colegas del parches. Se me da de puta madre esta arma, ¿eh? Se me da mejor que las vagas. Ya. Ya. Está guapísima. Ya. 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 Guapísima, tío. Menos mal que la he encontrado, tío. La Uchi Katana. Yo me hubiera puesto la clase samurai, pero es que como le salía a poner a todo el mundo, al final dije paso. Pero... Solo por el arma me la iba a poner. Y estoy... No. Ya. No. 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 En el Darsus 3 hay un ladrón. Que se ha liado, pero roba para ayudarte a ti. Y al parche este le cae bien. Porque roba, pero por algo bueno. Pero a la mayoría de gente que roba, como nosotros ahora intentando robarle y tal, pues no le cae bien al parche este. Entonces salió yo que iba a pasar algo, porque me conozco el trasfondo del personaje. Y ahora me venderá cosas en plan supercaras. Para esta forma a mí, ¿ves? Ahora me venden cosas supercaras, el hijoputa. Para esta forma a mí. Bueno, eso está el precio de siempre. Las flechas, tú. 300 pavos, las flechas. Daga elusiva. Frasmento de cristal. Basura, no sirve para nada. ¿Ves? Me venden mierda. Muestra el camino. Griete de Margit. Hata brevemente a Margit una vez encarcelado a la tierra. ¡Hostias! Esto es para cargarse al primer boss. Buah, pero ya es muy tarde, loco. Dadas en abanico. Graza cuchillos desplegados. A los enemigos pueden infligir daño. Pata macerada. Aumenta la adquisición de runas durante un tiempo. Esto me va a cundir porque me sé un spot para farmear runas. Es que eso lo subiré al canal. Para que farmeéis un poquito. Yo también no lo he hecho, pero lo voy a hacer. Por aburrimiento, más que nada. Y para ir un poquito fuerte. Ampliar el catálogo de crear objetos. La flecha. Le voy a comprar el catálogo. Listo para invadir y... Vale. Y si le vendo cosas, ¿las comprará caras? Veinte mil. Recuerdos de injertado. No, esto ya no lo vendo, tío. Escucha, el market no me dio... No me dio recuerdo de nada, de... Tal. No me dio nada. Ni idea. A ver. Acerca a los bandidos, ¿ves? No le gustan los bandidos. A ver qué dice. A ver qué dice de los bandidos. A ver qué he hecho esos bandidos que hacen un descanso. Ahora son todos los servidores. Los buenos son eso. Yo digo... No entiendo una palabra que estoy diciendo. Pero no importa. Tenemos una conexión natural. No. 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 Oren. No. Vamos a ver. Este juego es muy random, tío. Estaba jugando así tranquilo y de repente me pasa todo el árbol y ya tenemos vídeo. Ya tenemos vídeo. Una daga nueva, el parches... Esta es la polla. Te has... Te han retenido. ¿No puedes viajar en lugares de gracia hasta que descanse? Ah, hasta que descanse en uno. ¿Y eso? Me han retenido. No entiendo. Ah, pues lo de... Vale, vale. Ya ahora puedo viajar hasta aquí. Bueno, vamos a ver lo del árbol. Creo que era en esa zona, ¿verdad? Bueno, si queréis hacerlo, esta quest del parches, pues... Habéis visto ya la ubicación varias veces, ¿no? Había un dragón ahí, ¿no? ¿Qué es eso? A los murciélagos. Vale, ¿dónde estaba, tío? ¿Qué está pasando aquí, tío? Claro, a las horas de noche salen otro tipo de bichos. Esto va a dejar que se vaya. No recuerdo dónde era, ¿eh? Ha sido... No recuerdo. Bueno, ¿por qué tanto salen dos por la noche? Vale, estaba la espige esta de la marica. No sé, se habrá ido ya, imagino, ¿no? Animaritos, animaritos. Pues no sé dónde está. Era por aquí, ¿verdad? No me acuerdo. No, me imagino que era todo una excusa para que viera el parche. Lo voy a dejar por aquí, tíos. Y bueno, vamos a seguir trayendo vídeos de Lendel Ring. Me está gustando un juego, tío. Y me está dando mucho contenido para subir a YouTube. Que está divertido y está guay, tío. Hay muchísimas cosas que hacen en este juego. Ahora os voy a ver eso. Voy a ver la zona esta que os digo... Para farmear runas. Para subir de nivel. ¿Vale? No porque me haga falta, sino porque... No sé, tío. Me gusta traer ese contenido al canal. Igual que cuando jugaba al... Al Ashesis Creep al Hala. Que os subía... Cómo conseguir armas. Cómo... El truquito, ¿sabes? Cómo conseguir... El turgeno y... Lingotes y tal. De oro o de eso. Eso me amó a subir ese contenido, tíos. No sé. Está guapo. Está guay. Y la gente te la aprecia. Entonces voy a enseñaros cómo subir de nivel. Cómo farmear fácil runas y tal. Para que os subáis de nivel. Y tal. Y ya de paso me he subido también unos cuantos niveles. Y así me voy haciendo un poco la build. Me voy armando una build un poco buena. Porque empezar de bandido es jodido. Ahora que tengo ya armas mejores voy un poco mejor. En fin, tíos. Espero que os haya gustado el vídeo. Hemos visto aquí al parches. Y pues sin más. Nos veremos en otro vídeo del Den Ring. Pillad la Uchikatana, amigos. He subido el vídeo de cómo conseguirla. Y la verdad es que es la leche. Si no la tenéis vosotros ya. Porque tenéis otra clase que no sea la de Samurai. Os recomiendo ver el vídeo. Y conseguirla. Es buenísima. Hasta la próxima, amigos. No me rollo más. Chao. ¡Gracias! Gracias.